No debí de quedarme aquí sola. Váyanse, por favor, se los pido. Estamos vigilando. Hello, hello, baby's clics, ¿cómo están? Yo soy Karen Bustillos, para los que no me conocen, y sean bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal. Este video no lo tenía para nada planeado, pero quería contarles que hoy de nuevo tuve que quedarme aquí sola en la casa. En serio, créanme, yo no quería quedarme sola aquí en la casa, porque me da mucho miedo, me siento súper intranquila, porque como muchos de ustedes saben, los payasos aparecen en la noche. Baby's Clics, de verdad, de verdad, de verdad, tengo mucho miedo que vayan a aparecer, y estoy sola. Mau y Carla tuvieron que salir, y yo no los pude acompañar, porque hace unos días me intoxiqué, y me prohibieron salir en carretera, me prohibieron exponerme a la luz del sol. Y lo peor de todo, Baby's Clics, es que realmente no puedo hacer mucho. Al menos cuando están Carla y Mau, me siento más protegida, porque entre los tres nos cuidamos. Pero ahora que estoy sola, de verdad, se siente horrible. En serio, no se imaginan cómo siento. No, 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 no puedo, no puedo, no puedo. Todo el tiempo siento que me vigilan, que me espían, que hay alguien allá afuera. De verdad, Baby's Clics, cuando llega la noche, es lo peor, lo peor, lo peor. Lo único que me queda por ahora, Baby's Clics, es asegurarme de que todas las puertas y todas las ventanas de la casa estén muy bien cerradas, porque yo no quiero que los payasos tengan por dónde entrar. No, 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 no. Y la verdad, yo no quiero salir allá afuera, está muy oscuro, no se ve casi nada, y los payasos podrían hacerme algo. Lo que más me preocupa en este momento es la puerta de la entrada, así que la voy a cerrar muy bien con llave. Baby's Clics, de verdad, tengo muchos nervios. Está cerrado, no se puede abrir, no se puede abrir, no se puede abrir. Baby's Clics, es que de verdad, de verdad, de verdad, no quiero, no quiero, no quiero que por error deje abierto algo y no puedo pasar algo muy malo. El cuarto de mi hermana, el cuarto de mi hermana. El ventanal tiene que estar muy bien cerrado, Baby's Clics, porque los payasos aparecen aquí. Estoy checando que no haya nadie afuera. De verdad, está muy oscuro allá afuera. Muy oscuro. No alcanzo a ver muy bien. Pero creo que por ahora todo está bien, está bien cerrado. Ya le cerré. Listo. Comienzo a pensar que no debería quedarme aquí sola. Esto no está bien, algo me lo dice, lo siento en mi corazón. De verdad. Pero tengo que asegurarme que esto esté bien cerrado. No puedo respirar. No puedo estar así, Baby's Clics. Todo está bien, todo está bien, todo está bien. Ya no sé qué hacer. No, 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 no. Se me olvidó de la puerta de la cocina. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No puedo, no puedo, no puedo. Baby Splish La puerta de mi cuarto está cerrada Y yo la dejé abierta Por favor, no, por favor, no, por favor, no Por favor Ay, no, Baby Splish Se movió una silla No ¿Qué hacen las luces prendidas? No estaban prendidas las luces LED No, 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 no No, ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo Por favor, por favor Por favor, ya, por favor, ya Déjenme en paz, por favor Se los suplico, por favor, ya, paren Baby Splish, las luces LED no se pueden prender así Se necesita el control Por favor, ya, por favor No, ya, por favor, por favor, paren De verdad, yo no les hice nada De verdad, yo no les hice nada, por favor No se ve nada, Baby Splish No se ve Baby Splish, las luces están actuando de manera muy extraña Jamás las había visto así No entiendo No entiendo Por qué No, 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 no está tratando de entrar al amor No, 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 váyanse, váyanse, por favor, no, 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 no van a entrar, váyanse de aquí. ¿Estamos vigilando? ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿Qué les pasa? Ya, por favor, de verdad, váyanse, se los pido, váyanse, por favor, por favor, no, váyanse, por favor, se los pido. Yo no los quiero aquí, váyanse. ¿Qué hago, qué hago, qué hago, qué hago, qué hago? No, 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 no. No, 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 no. ¡Ay, bebé, bebé, bebé! ¿Qué hago, qué hago, qué puedo hacer? ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡Ya! Por favor, por favor Váyanse Esto no está bien, esto no está bien ¡No pueden hacer esto! ¡No es correcto! ¡Ay! ¡No! ¡No, no! ¡Siguen allá afuera! ¡Siguen allá afuera! ¿Qué les pasa? ¡No, no! ¡No empocan aquí! ¡No empocan aquí! ¡Están allá afuera! ¡Están ahí! ¡Están ahí! ¡No, baby! ¡Se escuchan que están en mi closet! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero ir allá! ¡No quiero ir a descubrir si están ahí o no! ¡Tengo mucho miedo! ¡No quiero ir a descubrir si están ahí o no! ¡No quiero ir a descubrir! ¡No! ¡Están aquí! ¡Pero! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No puedo abrir! ¡No puedo abrir! ¡Ya! ¡Déjenme salir! ¡No puedo abrir! ¡Era una enchirrada! El oso apareció frente de mí. No, 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 no se ve nada. ¡No puedo abrir! ¡No puedo abrir! ¡Ah! 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 ¡Ah!